Nada que ver, nada que hacer, nada que oír Ya no va más, ya nuestro amor se terminó Y sin tu amor ya no puedo vivir Me la paso pensando que quiero seguir Solange, ven y 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 quiero seguir Todo está así, nada está bien, estamos mal Quiero confiar, quiero encontrar la solución Y porque todo hubo que ser así Nos llevábamos bien, hasta que una vez, hasta que una vez Solange Solange, ven y quiero seguir 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 Hoy día a ver, te vuelvo a ver Creo que hoy es un día especial Quizá el amor se vuelva a encontrar Y así Solange, podremos seguir, podremos seguir Solange, Solange, ven y quiero seguir Solange, ven y quiero seguir Solange, ven y quiero seguir Solas, vení Quiero seguir Solas, vení